Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la sesión número 19 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Le pedimos al secretario relator, si nos hace favor de nombrar lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Juan Enrique Carrillo González. Presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Pidió que se le justificara por asuntos personales. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. También solicitó que se justificara. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Le informó, presidente, que hay tres de cinco ediles, por lo tanto, hay corum. Hay corum. Entonces, damos por inaugurada la comisión. Son las 14 horas con 58 minutos. Pasamos al siguiente punto. Doy lectura al orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio ocho punto uno punto uno, cero sesenta y cinco, diagonal dos veinticuatro, dos mil veinticuatro. Suscrito por el licenciado Pedro Venegas Iñiguez, jefe de desarrollo rural, solicita se autorice facultar al presidente, síndico y al responsable de la hacienda municipal para participar en el programa de acciones del campo para el cambio climático. Ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, que promueve el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Lo anterior, dentro del componente tres, energías limpias, punto dos, paneles solares en localidades rurales, con el fin de apoyar a la comunidad rural, ojo de agua de latillas, con la colaboración, con la colocación de paneles solares en pozo de abastecimiento que abastece a mencionada comunidad. Punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, clausura, ¿cuánto? ¿Alguna observación en la orden del día? Si están a favor, les pedimos que lo manifiesten a través de su voto, levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número tres, mediante el oficio ocho punto uno punto uno cero sesenta y cinco, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Pedro Venegas Íñiguez, jefe de desarrollo rural, solicita se autorice facultar al presidente, síndico y al responsable de la hacienda municipal para participar en el programa de acciones del campo para el cambio climático. Ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, que promueve el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Lo anterior, dentro del componente tres, energías limpias, punto dos, paneles solares en localidades rurales, con el fin de apoyar a la comunidad rural, ojo de agua de latillas, con la colaboración de paneles solares en pozo que abastece a mencionada comunidad. Nos acompaña el licenciado Pedro Venegas Íñiguez, jefe de desarrollo rural, cual le damos la bienvenida y solicito la autorización de esta comisión para darle el uso de la voz. Por parte de la Jefatura de Desarrollo Rural, estamos armando el proyecto para solicitar el apoyo de paneles solares para apoyar a la comunidad de Ojo de Agua de Latillas en los consumos de luz, los recibos de luz y son muy altos, y pues es lo que estamos buscando. ¿Alguna duda o comentario? Adelante, señora Betty. Yo quería preguntarle al jefe si sabe por cuánto es el monto de la ayuda. Es máximo trescientos mil pesos para los paneles. Gracias. Adelante, licenciado. Gracias, compañera presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. Pues nada más para visitar a Pedro, que estén pendientes de buscar esos apoyos. Igual esto que vamos a hacer en este momento, facultar al presidente, secretario y tesorero, pues yo pienso que es una obligación como autoridades, el buscar siempre el beneficio para las comunidades, y si esto lleva un ahorro, pues qué bueno, felicidades por estar pendientes de los apoyos que pueden llegar al municipio. Gracias. ¿Algún otro comentario? Observación. Pues si están a favor de aprobar el punto número tres antes mencionado, les pedimos, haciéndolo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Pasamos al siguiente punto, punto número cinco. Punto número cinco, clausura. Siendo las quince horas con cuatro minutos, damos por clausurada la sesión número diecinueve de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Muchas gracias por su participación y buenas tardes. Gracias.